Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Dream up, oh, 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 oh Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza Comerme el mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una misma Así que ya sabes, tienes la belleza Pa' comerme el mundo al revés Solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero ver Es una bendición tener Se hizo realidad lo que soñé ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Hey, oh, baby Te 무엇, temer TOję Ya tengo al revés, todo Me faz tu時間, yo Uh, 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 uh xmierten Baby say, no Baby guardame un rato unemployment Hit, 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 hit Uh, informed no Amor suficiente Baby, say, ooh Mami, t'a bota' mi dream, girl T'a bota' so' ta' parece Baby, t'a bota' mi ti Bota' el song con mi ta' feeling C'o con mi ta' feeling T'a bota' so' ta' bota' mi que T'a bota' mi dream, girl Oh, 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 a dreamer Oh, 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 oh Oh, oh, oh,シュt Dream up Dream up Dream up Dímelo 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 Melo pa' con Sansai Tu vas a kataí man Oh The fuck you me me, yeah Dream up Dream up Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demonio Ella es mía y demonio Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Baby say, baby say, baby say, now Baby guarda amor a tu lo mites Lumi tu nabba amor suficiente Baby say, baby say, now Mami tá botando mi dream girl Taba solta parecer Baby, tá botando mi dream girl Votando su comida fina Votando su comida fina Votando su comida fina Votando su comida Votando su comida fina Iri Tranquilizado Tranquilizado Iri Tranquilizado La que pide a ti va a como Iri Oh Man Dime 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 And The Man ¿Qué es eso con elo? ¿Qué es eso? Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza Pa' comerme el mundo al revés Solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza Pa' comerme el mundo al revés Solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Baby, say, ooh Baby, say, ooh Baby, guarda amor a tu lo mi te Lo mi tu n'abba amor suficiente Baby, say, ooh Baby, say, ooh Mami, está botando mi dream, girl Está bolso, está parecido Baby, está bolso, me diga Voy te eso conmigo, tú o mi te Voy a botar mi dream, girl Voy a botar mi dream, girl Baby, say, ooh Baby, say, ooh Ya botar mi dream, girl Baby, go, oh Baby, go, oh Baby, go, oh Dream, go, oh Oh, 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 oh Dream, go, oh Oh, 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 oh Mami, la que pide a ti, viejo Dime, loco ya Dime, loco ya Me lo pongo un sanzai, tú vas a tatai, man Dime, loco ya Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desmentir Así que ya sabes Tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes Tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Tanta agua alejando Tanta agua alejando Baby say, baby say Baby guardamos rato y lo mité Lo mito una pa' amor suficiente Baby say, uh, uh, uh Mami está botando mi dream girl Estaba solta a parecer Baby está botando mi dream girl O tensión com mi tapir Oh, 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 oh Tô com mi tapir Say, uh, uh, uh Mami está botando mi dream girl Baby está botando mi dream girl Iri Y, uh, uh Mami está botando mi dream girl ¿La que pidi a ti? Dime loco ya, dime loco ya, eh No lo pa' con Sansa y tú vas a ta' Taiman The fucking MJ Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás, no, yeah Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Tengo a mi care τονань Oh, 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 oh Baby say no Baby say no Baby guardamもらert ou lo muita No me doy nada para amor suficiente Baby say ooh Mami, te voy a estar mi dream girl 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 Te voy a ir a estar mi dream girl Me doy nada para amor suficiente Te voy a estar mi dream girl Dímelo Goya Dímelo Goya Me lo pongo en Sanzai Guajata Chai Man Dímelo Goya Dímelo Goya Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una misma Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero ver Es una bendición tener Oh, 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 oh Y infectious me, baby, chin, coming on Baby, sé, no, oh, 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 oh Baby, guarda amor a tu lomi te, ye, 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 e Uh, lumi te unas vámonos, suficiente ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Y es que eres tal como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza a comerme El mundo al revés, solo te puedes poner mal Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza a comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de más nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Lady baby say soñé Baby guarda amor a tú lo mí de Llega lléka Yes empathy COVID Baby say Baby say Now Baby guarda amor a tú lo mí de ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, 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 ay Tranquiliza La que pide a ti Dímelo 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Baby, say, no Baby, guarda amor a tu lomi Té, lé, lé, lé Uh, lomi tú na pa' amor suficiente Ah, baby, say, uh Mami, t'a bota mi dream, girl T'a bota so' ta' parece, yeah Baby, t'a bota, sweetie Yeah, baby, bye Té, lé Js, t'a bota, t'a Js, t'a bota地, lé Y ya botanme en DREAMER IDI DREAMER DREAMER Tranquilizado Mami 나도 Mami 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 DREAMER 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 Mami S- Nav ¡Suscríbete al canal! 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 Voy navegando toda tu piel, ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi Dream, baby, ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte, es una bendición tener Baby, say, baby, say, no, baby guarda amor a tu lomite, yeah, yeah Lomituna va amor suficiente, ah, baby, say, ooh Mami está botando mi Dream, girl, está basado a parecer, yeah Baby, está basado a mi D, yeah, yeah, yeah Voltez un comita fin, oh, 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 oh Voltez un comita fin, oh, 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 oh No What you're leaving in the past That's not forgiveness I don't need you I don't need you, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Something in my body tells me That I have to stop loving ya Cause I don't need you, I don't need you, no What you're leaving in the past That's not forgiveness I don't need you, I don't need you, no Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Hey There's no way No Ya tú sabes Si me miras en la calle no me hables No Ya tú sabes Yeah There's no way No Tranquilizar Tranquilizar La La Mami La que pide a ti Ya como Si Y Ah 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 Dime lo que ya Dime lo que ya Ah 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 Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es querer estar como te soñé Cuando me ve no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño no va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una misma Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que una amiga, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y de mano Es que siempre quiero ver Es una bendición tener Baby say, baby say, baby say, baby say, baby Talking about like me dream girl Hoy está pasando en ti, baby say, baby say, baby say, baby say, baby say it Baby say con like me hope, eh call me Oh, embrace me 得 y beca, baby say, baby say, baby say, baby sayMag ¡Shh! ¡Parelo! Tranquilizado La Rami La que pide ya te dejando ¡Shh! ¡Ah! ¡Shh! 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 No los pocos he mis hayden duhor hasta tie man Don't fuck me these times Yo sé el día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a despedir Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés, solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream, girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream, girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tener Eh, oh, 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 oh i seenten Eh, oh, oh, oh Oh, 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 oh No me duna pa' amor suficiente Baby, say ooh Mami, t'as bota' mi dream, girl T'as bota' so' ta' parece Baby, t'as bota' mi DJ Bota' el song con mi ta' feel C'o con mi ta' feel, say T'as bota' so' ta' bota' mi DJ Y t'as bota' mi dream, girl Y t'as bota' mi DJ